Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Nos podrán dejar Amorcito corazón Serás mi amor En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito corazón Corazón decirte mi pasión por ti Compañeros En el bien y el mal Ni los años Ni los años Nos podrán dejar Amorcito corazón Amorcito corazón Serás mi amor Amorcito corazón 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 Música Música Música